Hola, bienvenido o bienvenida. El zumbido en los oídos o tinnitus, es una afección incómoda. La buena noticia, sin embargo, es que la afección es raramente crónica. La mayoría de personas experimentan alivio después de que la causa del zumbido ha sido determinada. Debido a que no existe una cura total para el tinnitus, es posible que tengas que probar varios de estos remedios caseros antes de que algo funcione para ti. Si el zumbido persiste, consulta a un médico. Instrucciones. 1. Hay varios remedios caseros para los síntomas de tinnitus. Pero primero, toma tu presión arterial. El tinnitus puede ser un síntoma de una anomalía de la presión sanguínea. 2. Muchos supermercados y farmacias tienen máquinas disponibles que toman tu presión arterial de forma gratuita. La presión sanguínea normal está en, o por debajo de 120-80. Consulta a tu médico si tu presión arterial es superior a 120-80. Esto puede ser la causa de tu tinnitus. 2. Protege tus oídos y la audición mediante el uso de tapones para los oídos u orejeras cuando estás en ambientes ruidosos, como las zonas de construcción o realizando tareas ruidosas como cortar el césped. 3. Reduce tu consumo de sodio por lo menos un 10%. 4. Reduce el consumo de aspirina. Algunas investigaciones sugieren que altas dosis de aspirina pueden provocar zumbido temporal en los oídos. Sin embargo, si estás en un régimen de aspirina recetado o recomendado por tu médico, consúltale antes de reducirlo. 5. Descansa un poco más. Para algunas personas, los resfriados y la gripe pueden causar una inflamación persistente en el conducto auditivo. Esta hinchazón puede causar zumbido en los oídos. Si le das a tu cuerpo la oportunidad de recuperarse de la enfermedad, podrías experimentar el alivio de la tinnitus también. 6. Si tus síntomas de tinnitus persisten por más de una semana o son lo suficientemente graves como para inhibir tus actividades diarias, consulta a un médico. En raras ocasiones, el zumbido en los oídos requiere de medicamentos o tratamiento quirúrgico. Tu médico debe ser capaz de determinar la causa de tus síntomas y encontrar un tratamiento adecuado. Consejos y advertencias Si alguno de los remedios caseros entra en conflicto con la recomendación de tu médico, consúltale antes de intentar el tratamiento. La tinnitus puede ser causada por la sobreproducción de cera en el oído o un objeto extraño que se ha quedado atorado en el canal auditivo. Si bien estas causas solo pueden ser tratadas por un médico, pueden ser prevenidas. Es importante que te abstengas de introducirte algo en tus oídos, incluyendo los hisopos. También deberías hablar con tu médico sobre las formas seguras de prevenir la acumulación de cera en tu canal auditivo. Si deseas más información visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto. ¡Gracias!